Queda menos para que se vayan de nuestra ciudad aquellos que han echado a nuestros hijos porque les niegan las oportunidades de encontrar trabajo aquí en Vitoria donde viven y tienen que irse fuera. Queda menos para que Vitoria ganen las personas y llegue el cambio en la alcaldía que los vitorianos y las vitorianas estamos deseando y nos están reclamando constantemente esto ya es la calle. Los vitorianos y vitorianas quieren que entre todos mandemos al banquillo de la oposición a la persona que nos ha avergonzado ante toda España con sus discursos xenófobos, racistas, con sus chanchullos. Ha puesto a Vitoria bajo la sospecha de la corrupción recordando casos como el de Bárcena, el Kahn, Gürtel. Aquí también tenemos cuestiones en este momento en los juzgados. Pero no voy a caer yo en el error de prometer cosas imposibles ni fórmulas mágicas. Alguien ya lo hizo hace cuatro años. Alguien ya prometió ocho mil puestos de trabajo hace cuatro años. ¿Sabéis de esa promesa en que ha quedado? En que tenemos ahora cinco mil parados más que hace cuatro años. Él se ha convertido en el campeón, el campeón del paro. No nos ha dejado, como bien todos sabéis, una tortilla de récord, pero sí un récord de personas paradas y de familias que están pasándolo mal, de familias que están en este momento pasando graves dificultades. Yo os quiero decir que quiero ser alcalde para todas estas personas que no tienen trabajo, que están amenazadas de desahucio, que no pueden pagar la luz, que no pueden llevar a sus hijos a la universidad. Para estas personas quiero ser alcalde. Pero quiero ser un alcalde honesto, con dedicación completa a Vitoria, para responder a las verdaderas prioridades de nuestros vecinos y vecinas. Un alcalde. Un alcalde con el que cada barrio se sienta parte de Vitoria y con que cada vitoriano se sienta ciudadano de Vitoria. Un alcalde que dentro de cuatro años os pueda decir, pueda decir a vosotros y a todos los vitorianos y vitorianas, que hemos bajado el paro, que hay menos desigualdad, que hemos ayudado a las personas que más lo necesitaban en estos cuatro años. No son rotos fáciles, lo sabemos, pero yo soy socialista. Y los socialistas sabemos comprometernos con las personas, sabemos hacer bien las cosas, aunque haya quien no quiera reconocernoslo. Y además tenemos experiencia y tenemos gente capacitada. Tenemos un equipo de vocación de servicio al público. Mirad, dedicarse a los demás yo creo que es lo más importante que uno puede hacer. Y trabajar para tu ciudad es un reto, una tarea que te llena, o por lo menos a mí, me llena de satisfacciones. Por eso me siento orgulloso de representar las aspiraciones de los progresistas de esta ciudad, para gobernar Vitoria pensando en todos y en todas. Quiero gobernar para que la gente que vive en Zaramaga, en Sansomendi, en Chagurrichu, en Salburúa, para esa gente quiero yo gobernar, que es donde están las personas que lo están pasando mal. Quiero trabajar para todos ellos con eficacia y honestidad, porque eso nos permitirá ayudar a la gente. Sobre todo, nos permitirá mirarnos cada día al espejo con la tranquilidad y la satisfacción de haber cumplido bien nuestro cometido, de haber hecho las cosas bien, de haber defendido los intereses de los nuestros, de los que peor lo están pasando. Yo también coincido con el clamor que hay en nuestras calles. También creo que el Partido Popular debe irse al banquillo por bajo rendimiento. Hay que enseñarle tarjeta roja. Quiero formar un equipo que haga de Vitoria una ciudad solidaria, ganadora, en ética, honesta, que genere riqueza y trabajo para las personas. Para ello hay que sumar, nunca restar y tener la capacidad de dar estabilidad al Ayuntamiento. Nosotros podemos, Maroto no. Maroto no puede dar estabilidad al Ayuntamiento. Ha roto todos los puentes, ha roto todos los nexos de unión con el resto de sus adversarios políticos y con la mayoría de las sociedades alavesas también. Termino. Yo humildemente os traslado que voy a poner todo el corazón y toda mi capacidad de servir a Vitoria. A la Vitoria de nuestros jóvenes, de nuestros mayores, de las personas que corren riesgos de quedarse en la cuneta. Os pido vuestra confianza y vuestra ayuda para poder conseguir este objetivo. La confianza no se recupera ganando votos, sino mereciéndosela. Por eso os animo a contar a todo el mundo que tenemos los proyectos, el equipo, que tenemos el compromiso para merecer hasta el último voto que llegue a las urnas el día 24. Muchas gracias. Y ahora os dejo con Cristina nuestra candidata a diputada general de Árabe. Va a ser la diputada general. Cristina. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero empezar este inicio de campaña dándoos una buena noticia. Y es que solo quedan 15 días para el cambio. Para un cambio que va a provocar que un Gobierno nefasto del Partido Popular le demos el finiquito y que pase por delante esta pesadilla que nos ha hecho pasar este Gobierno del Partido Popular. La ciudadanía alavesa en este momento tiene en sus manos poner en fuera de juego a quien le ha dado la espalda durante toda esta legislatura. Quien ha dado la espalda a solucionar sus problemas y atender a sus necesidades. Porque el Partido Popular se ha hecho con el ranking del crecimiento del desempleo en España. Casi le falta un puesto. Tenemos en este momento en Álava 27.000 parados. Pero, además, el Partido Popular ha dejado a Álava prácticamente como un juego de recortables. Ha recortado la ley de dependencia. Ha recortado todo lo que tiene que ver con los convenios con el tejido asociativo de la ciudad y del territorio. Ha recortado políticas medioambientales, culturales, deportivas. También políticas agrarias. Y, además, ha invertido cero para crear empleo. Y, por eso, toda la cruzada que ha empezado contra las políticas sociales hay que acabar con ellas. Porque, además, está consiguiendo estigmatizar al diferente. Y eso hace que estemos en una situación de peligro. De peligro de la convivencia en este territorio. Y, además, ha amenazado con la reapertura de Garoña. Nos ha cerrado o semicerrado el aeropuerto de Foronda. Y ha ralentizado todas las inversiones en el tren de alta velocidad paralizando el tramo que nos une entre Burgos y Vitoria. Y es que así es la derecha. Así es el PP. Y así es que los socialistas tenemos que dar el cambio. Álava es una tierra cargada de oportunidades, cargada de futuro. Pero hay que apostar por ese futuro y hay que tener ambición para crecer. Yo tengo esa ambición. Los socialistas tenemos esa ambición. Pero no es una ambición basada en la nada. Álava tiene industria de primer nivel. Con una capacidad de exportación líder en España y en Euskadi. Tiene una de las cuatro zonas mejores vinícolas del mundo. Tiene la mejor tecnología eólica del planeta. Y un potencial logístico ilimitado. Álava lo que no tiene y lo que necesita con urgencia son buenos gobernantes. Gobernantes sensibles y cercanos a los problemas de los ciudadanos. Gobernantes a los que les gusten las personas. Que les gusten todas las personas. Sin ninguna discriminación por el origen. Algo que no lo vamos a tener ni con el Partido Popular ni con los nacionalismos excluyentes. Álava necesita un nuevo liderazgo para otra política diferente. Que los socialistas estamos en condiciones de ofrecer y de compartir con la ciudadanía. Esta legislatura hay que recordar que ha acabado sin presupuestos. Y sin proyectos culminados. Y sin diálogo. Y con el PP empeñado en reducir el papel del sector público. Mi compromiso es cambiar esta actitud. Evitando una confrontación política innecesaria. Por eso me comprometo a formar un gobierno de progreso y a tener presupuestos. Me comprometo a sumar en la política y fuera de la política. En la sociedad. Con los emprendedores. Con los autónomos. Con los empresarios. Con los sindicatos. Con las asociaciones. Me comprometo a desterrar actitudes racistas y xenófobas en nuestro territorio. Me comprometo a frenar actitudes políticas de imposición. Sea con el euskera o sea con el independentismo. Me comprometo a sostener y mejorar los servicios públicos y las políticas sociales. En la política alavesa siempre hubo un acuerdo unitario en políticas sociales. Hasta que ha llegado esta nueva hornada de dirigentes del Partido Popular decididos a destrozar todo lo público. Porque son enemigos de los derechos y también de la igualdad. Y es imperdonable lo que han hecho. Pero tenemos que decir claro que no es irreparable. Compañeros, compañeras, siempre a los socialistas nos ha guiado lo colectivo frente a lo individual. Nos ha guiado el salvarnos todos frente al sálvese quien pueda. La redistribución de la riqueza frente a la acumulación en unas pocas manos. La responsabilidad social. Y esta guía es la que tenemos que seguir. Hoy mi prioridad, la prioridad de todos los socialistas, como no puede ser de otra manera, es el empleo. Pero no el mismo empleo que piden otras fuerzas políticas como el Partido Popular. Nosotros queremos un empleo digno. Un empleo de calidad y con salarios dignos. Y para que haya empleo hay que crearlo. Y hay que ayudar a que se cree. Y para eso se tiene que invertir. Y para invertir se necesitan más recursos públicos. Por eso me comprometo a ser implacable con la lucha contra el fraude fiscal. Y a corregir cualquier manera de ilusión fiscal. Me comprometo también a fijar y cuantificar objetivos económicos en la lucha. Y a invertir esos recursos en la creación de empleo. Los socialistas también decimos no al fracking. Decimos no a la reapertura de Garoña. Pero decimos sí a las energías renovables. Y decimos sí a consensuar un mapa de ubicación de estas fuentes de energía. También quiero para todo el territorio una financiación equilibrada para todos los municipios de Álava. Compañeros, compañeras, quiero, lo he dicho en más ocasiones, que la política sea seria, rigurosa y sea eficaz. Y por eso también señalo lo que no quiero. No quiero y no me comprometo con propuestas imposibles. Con políticas para quedar bien con quienes nos escuchan y para quedar mal con quienes nos necesitan. Y por eso los socialistas a nuestro programa electoral no le llamamos programa electoral. Le llamamos contrato de gobierno con la ciudadanía. En el que hemos cuantificado el coste de nuestras propuestas, porque tienen que ser viables. Y por eso los socialistas estamos comprometidos con una agenda pública abierta a toda la ciudadanía por la que se pueda ver, medir, evaluar la ejecución de nuestros compromisos y el alcance de nuestros objetivos. Compañeros, compañeras, para finalizar, os quiero decir que en estas elecciones va a haber competencia. Hay nuevas candidaturas, más candidaturas, pero solo hay una que reúna tres requisitos. Uno, ser de izquierdas. Uno, dos, haber defendido la libertad y la igualdad durante 136 años. Y la tercera, haber protagonizado la construcción de todos los servicios públicos, derechos colectivos y políticas sociales de las que hoy disponemos en este país. Desde luego que con estos requisitos no se construye el futuro. Pero lo que sí se consigue es tener el mejor certificado de garantía de lo que sabemos hacer y de lo que nos comprometemos a hacer. Y ya solo deciros que empieza la cuenta atrás para el cambio que Álava necesita. Que tenemos que trabajar todos. Mucho ánimo y a por todas, compañeros. Y os dejo con nuestra secretaria general, Hidoya Mendía. Comienza ya la campaña en Euskadi. Y comienza el tiempo del cambio en Euskadi y aquí en Vitoria y en Álava. Aldaque Taracó, Garaya, Etorridabay. Y tenemos por delante 15 días muy intensos. 15 días para pedir el voto a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. 15 días también para llevar todas nuestras propuestas a cada una de sus puertas. 15 días para explicar lo mucho que tenemos en juego en estas elecciones. Para pedir a los ciudadanos que el cambio de las políticas en este país empezará en los ayuntamientos y en las diputaciones. Y luego se extenderá a todo el país. Y va a ser de la mano de los socialistas. Desde los que ponemos solución a los problemas más inmediatos a la gente. Desde esas instituciones cercanas. Y tenemos 15 días para decir que necesitamos muchos votos socialistas para poder hacerlo. Que nadie, nadie se puede quedar en casa. Que el día 25 no sirve de nada lamentarse. Es aquí y ahora cuando necesitamos un fuerte apoyo para poner fin a las políticas de la derecha que tanto daño están causando. Y así comienza este sprint final que tenemos ahora. La última recta de una carrera que viene de muy lejos, como decía Cristina. El trabajo que habéis estado haciendo también todos vosotros y vosotras. En los ayuntamientos y en las juntas generales y en las asociaciones de vecinos donde trabajáis y en vuestras calles. Ese trabajo, ese contacto con la gente, con las asociaciones. Nosotros no somos unos recién llegados a la política. Que no nos vengan ahora cuatro iluminados de turno contando cuáles son las soluciones a los problemas de la calle. Los conocemos muy bien. Tenemos las suelas gastadas de patear las aceras, todas las aceras de nuestros pueblos y ciudades en Euskadi. Llevamos muchos años peleando por los derechos de la gente. Ahí está la labor de nuestros alcaldes, de Javier en Iruña de Oca. Y ahí está la labor de nuestros concejales y de nuestros junteros. Con ese currículum, con esa hoja de servicios, nos presentamos a estas elecciones. Con el aval del trabajo bien hecho en la legislatura. Y sí, el 24 de mayo nos jugamos mucho. Nos jugamos la configuración de nuestros ayuntamientos y diputaciones. Pero nos jugamos también el mantenimiento de nuestros servicios públicos. Nos jugamos la solidaridad con los más necesitados. El trabajo en favor del empleo, de verdad. Nos jugamos también hacer políticas desde la izquierda. Que piensen en el progreso del conjunto, de todos, y no en el beneficio de unos pocos. Eso es lo que está en juego este 24 de mayo. Esto es lo que estamos llamados a votar el próximo 24 de mayo. Y tenemos que salir a la calle a explicar que no es lo mismo un alcalde que defiende los servicios públicos que uno que los recorta. Que no es lo mismo un alcalde que fomenta la convivencia que uno que divide a sus vecinos. Que no es lo mismo un alcalde que impulsa planes de empleo que uno que solo da trabajo a sus empresas amigas. Que no es lo mismo tomar medidas contra el fraude que dar amnistías a los maletines que se van para Suiza. Que no es lo mismo un alcalde que evita los desahucios en su pueblo que el que no hace nada mientras sus vecinos pierden sus casas. Y no es lo mismo tampoco el que asegura que todo el mundo tenga derecho a una vivienda que el que hace del hogar un bien de lujo. Que no es lo mismo rescatar personas que rescatar bancos. Y no, no somos lo mismo. Los socialistas no somos lo mismo. Y de la elección que los ciudadanos tomen el próximo 24 de mayo dependerán todas estas políticas que podamos desarrollar en las instituciones, en los ayuntamientos y en las diputaciones. Eso es lo que está en juego en Euskadi y en España también está en juego. Y en Álava, en Álava y en Vitoria especialmente. Porque si en algún sitio es verdaderamente necesario el cambio, tiene que empezar por aquí, por Vitoria y por Álava. Si en algún sitio se ve la necesidad de dar un giro a las políticas neoliberales que nos han impuesto en los últimos años, es aquí, en este territorio. Cuatro años de gobiernos del PP han convertido Álava y Vitoria en el centro de la crispación y el enfrentamiento entre ciudadanos. Cuatro años del PP han destrozado todos los avances sociales que se habían conseguido en este territorio cuando los socialistas gobernábamos. La urte, alderdi popularekin denbora oso luzea egiten da. La urte maroto eta de andrezekin denbora luzea da. Arabako eta gazteizeko iritarrek beste gobernu mota berezidute. Bastertzen ez duten gobernuak, engainatzen ez duten gobernuak, liskarrak sortzen ezdituzten gobernuak, lotza ematen ez duten gobernuak. Beste araba eta beste gaztei batzuk posible dira. Eta gukara, socialistok, aldaketa hau aurrera eraman dezakegun bakarrak. Sí, porque decía que cuatro años de marotos e andreses han sido demasiados y no podemos permitir que duren más. Álava y Vitoria se merecen unos gobernantes que no discriminen a nadie. Se merecen unos gobernantes que no les mientan. Que se merecen unos gobiernos que no tiren de victimismo para rascar cuatro votos. Que no hagan bronca entre pobres, porque es su único argumento político. Álava y Vitoria se merecen unos gobiernos de los que sentirse orgulloso. No queremos, de verdad, que esta ciudad y este territorio salgan en los medios de comunicación nacionales con la bronca, los insultos, el rechazo al diferente o el fraude de la tortilla de patata. Queremos una ciudad, de verdad, de la que no sentirnos avergonzados, una ciudad conocida, como siempre lo ha sido, por fomentar la tolerancia, la concordia, por ayudar al que lo necesita y no dejar a nadie abandonado a su suerte. Una ciudad y un territorio que cree en empleo, que ayuden a la economía, que luchen contra las desigualdades, porque hay otra Álava y otra Vitoria posibles, hay otro ayuntamiento y otra diputación posibles. Y nosotros, los socialistas, somos los únicos capaces de construir esa otra Vitoria y esa otra Álava que son posibles, los únicos que de verdad gobernamos para la mayoría de la gente. Y tenemos, además, dos fantásticos candidatos para hacerlo, Pello y Cristina. Y tenemos al mejor alcalde de Iruña de Oca, mi amigo Javi. Tenemos a las decenas de compañeros y compañeras que dais la cara en los ayuntamientos, en todos y cada uno de los ayuntamientos donde tenemos representación. Y en el conjunto de Euskadi, para dar lo mejor de sí mismos. Todos nosotros y todas nosotras tenemos que aprovechar estos quince días para recorrernos todo Euskadi, para contar a todo el mundo cuál es nuestra oferta para cambiar el país, para cambiar las políticas, para hacerlo realidad. Y tenemos, además, la razón de nuestra parte. Y tenéis que ir con la cabeza bien alta, tocar cada puerta, explicar a cada persona qué es lo que ofrecemos los socialistas vascos en Vitoria, en Álava y para todos los ayuntamientos de Euskadi. Porque, convenceros, este 24 de mayo empieza el cambio de verdad en España, en Vitoria, en Álava y en Euskadi. Es el tiempo de los socialistas. Guregaraya, el duda. Y solo tenemos quince días para conseguirlo. Así que, demostremos, pasemos de las palabras a los hechos y a trabajar, compañeros y compañeras. Gracias.